Rebeca de Alba sí estuvo embarazada de Ricky Martin, pero un cruel giro del destino no les permitió cumplir ese sueño. Ella reveló la verdad sobre su relación con el cantante antes de que saliera del clóset. Ricky Martin y Rebeca de Alba estuvieron juntos durante siete años en los que fueron la envidia de cientos. Pero en cuanto Ricky compartió que él es gay, su relación pronto fue etiquetada como un engaño para encubrir la homosexualidad del cantante. Treinta años después, la actriz reveló que ellos sí tenían ganas de formar una familia juntos. Y la verdad es que para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene, la calidad de persona que es. Rebeca sí estuvo embarazada de Ricky en un par de ocasiones. Sin embargo, ninguno de esos embarazos logró llegar a término y los perdió. Aunque a Rebeca le hubiera encantado ser mamá, ese fue un sueño que nunca pudo materializarse y no tuvo más remedio que aceptar la situación y seguir con su vida. Tanto Ricky como Rebeca prefieren enfocarse en el presente y no desenterrar su pasado juntos. Pero ambos han sido muy claros al momento de explicar el verdadero tipo de relación que tenían. A Rebeca la señalaban mucho, diciendo que su amor solo fue una gran mentira, para que la carrera de Ricky no se viera afectada por su orientación. Incluso hubo quienes sospecharon que Rebeca también lo usó para encubrir que era lesbiana en secreto. Eso nunca fue cierto. Y esas teorías pocos sabían sobre lo tierno que fue ese romance. Como yo sé la verdad y yo sé lo que ese hombre fue para mí como pareja, y él lo sabe, pues a mí qué me importa lo que esté circulando por ahí de boca en boca. Ricky y Rebeca se conocieron en un set de televisión, cuando él todavía estaba en menudo. En ese momento, su noviazgo causó polémica porque ella es siete años mayor que él. A pesar de las críticas, ellos se convirtieron en un pilar en la vida del otro. Ricky se mudó a la Ciudad de México con la esperanza de impulsar aún más su carrera. Y Rebeca nunca dudó a la hora de apoyarlo con los recursos que tenía, que tampoco eran muchos. Como este par tuvo una gran amistad antes de volverse novios, su romance se dio de forma natural y sin atropellos. Ambos confiaban mucho en el otro y alcanzaron la felicidad casi sin esforzarse. Con tanto amor incondicional, a sus fans se les rompió el corazón cuando en 2005 se dio a conocer que Rebeca y Ricky ya no eran novios. Los dos suelen ser muy cuidadosos con sus vidas privadas. Pero con el paso de los años, Rebeca declaró que su ruptura no fue porque ya no se quisieran, por una infidelidad ni nada por el estilo. Simplemente se juntaron varias circunstancias y la mejor decisión fue seguir caminos separados. Cuando Ricky reveló en 2010 que él estaba orgulloso de ser gay, los fans se preguntaron cómo habría tomado Rebeca esa noticia. La verdad es que ellos siguieron siendo amigos después de cortar y ella ya sabía sobre la orientación de su ex cuando la hizo pública. ¿Y qué importa si una persona es gay? Si lo que vale la pena es de que está hecha, que valores tiene, que te aporta, que te da el valor de su vida. Rebeca siempre ha dicho que su relación con Ricky fue uno de los mejores momentos que ha vivido y nunca se ha arrepentido porque el amor que tuvieron siempre fue real. ¿Ya conocías la historia de Rebeca de Alba y Ricky Martin? ¿Qué piensas de lo que vivieron juntos?